El objetivo del mismo es compartirles qué pueden encontrar justamente disponible dentro del evento de Tecnomultimedia Infocom México 2018. Voy a corregir un tema que se desajustó al iniciar el broadcast. Listo, ya están viendo la presentación principal. Perfecto. Entonces, bueno, arrancamos la presentación justamente con algo de información, digamos, cultura general. No es del todo nuevo el cambio, pero todavía estamos en una etapa de compartirle a la gente y asegurarnos de que todos están enterados de esto. Infocom International, justamente, que es la asociación que trabaja para la industria audiovisual profesional, tuvo un cambio bastante radical, específicamente el día 13 de septiembre del año pasado, 2017. En donde después de 16 años de contar justamente con este nombre y de tener además la feria comercial más importante de la industria o las ferias comerciales más importantes de la industria audiovisual en el mundo. tomó la decisión de convertirse en Avixa con el objetivo precisamente de atender mucho mejor y de una manera mucho más cercana y reflejar de una manera más natural lo dinámico y lo interesante en particular que es esta industria. contando ya justamente con la distinción de audiovisual precisamente en el propio nombre, sabiendo que no es lo único que hacemos como industria, pero es donde, digamos, todo arranca, digamos, por decirlo así, el punto de partida. agregando justamente también el concepto de integración de experiencias o experiencias integradas como parte de nuestra oferta al mercado y lo que realmente logramos hacer por nuestros clientes. Y finalmente la A de asociación, que obviamente hablamos de que todos en particular somos un grupo de profesionales y empresas que estamos buscando precisamente un equilibrio y un bienestar y una preparación y crecimiento constante de la industria. Entonces, para todos aquellos de ustedes que no habían escuchado justamente ese cambio, el nombre de Infocom se va a mantener como marca relacionado con todas nuestras ferias comerciales a nivel global. Sin embargo, todas las actividades que tienen que ver con la asociación ahora van a ser identificadas como Avixa. Y pues como asociación, obviamente, lo que queremos un poquitín recalcarles es que el objetivo de la asociación es precisamente situarse en el centro de la industria. Y en el centro de la industria, buscar atender y aportarle precisamente beneficios a todos los entes y personas que trabajan en la misma. Esto justamente es la distribución de nuestras membresías. Tenemos el porcentaje más grande de miembros que son empresas de integración de sistemas. Luego, seguidos de fabricantes, representantes o de marcas o empresas de distribución, un número importante y creciente de usuarios finales o gerentes de tecnología que empiezan a tener necesidades de aprendizaje mucho más profundos con respecto a años pasados. Y obviamente también profesionales en vivo y proveedores de servicios independientes o círculos más pequeños de personas profesionales que pudieran encontrar recursos interesantes dentro de nosotros. Y pues al buscar centrarnos precisamente como asociación en el centro de la industria, valga la redundancia, estamos justamente como industria completa atendiendo a todos estos mercados verticales que encuentran en las herramientas audiovisuales beneficios que les permiten alcanzar sus objetivos dentro de esos mercados y precisamente, digamos, acomodados en el orden de mayor a menor participación. Tenemos el mercado corporativo, lugares para eventos y eventos en vivo, media y entretenimiento, el mercado de retail, educación, residencial, hospitalidad, transporte, gobierno y militar, energía y servicios, cine y salud. Estos son los mercados verticales en donde en general al día de hoy hay mucha oferta, digamos, audiovisual. Y las aplicaciones justamente que tienen las herramientas audiovisuales son precisamente o las más populares son de comando, de visualización o de control, de conferencia, colaboración, digital design, soluciones para resolver eventos en vivo, seguridad o vigilancia y herramientas de simulación o visualización. Es importante que entendiendo precisamente ya entonces el mosaico de los diferentes tipos de empresas, fabricantes, distribuidores, etcétera, que además pudieran tener especialidades en diferentes mercados verticales o en diferentes aplicaciones incluso dependiendo justamente de las elecciones de desarrollo de negocios que todas las propias empresas y profesionales van labrando, digamos, en su propio caminar dentro de la propia industria. Es por eso justamente que buscamos resolver y atender a la mayor cantidad posible de profesionales y empresas con contenido útil. De manera que nuestras ferias comerciales de Tecno Multimedia Infocom, que son realizadas justamente en colaboración con Avilo Latinoamérica y Avixa, Audiovisual and Integrated Experience Association, buscan precisamente de una manera eficiente atender a ese gran mosaico de diferentes tipos de empresas con diferentes especialidades, con diferente gusto, por cierto, mercado vertical. Buscando obviamente ser útil para todos esos perfiles en la mayor medida posible. Ahora, ya como tal, terminando el preámbulo y entrando de lleno al programa educativo de la feria, ya varios de ustedes habían escuchado o saben precisamente que la combinación de las ferias comerciales de Infocom a nivel global, en este caso Tecno Multimedia Infocom para México, que es nuestra feria más cercana, pues cuentan precisamente con un espacio combinado de piso de exhibición y espacios educativos, y además algunos eventos complementarios. En particular, ahora lo que vamos a revisar es, mucho más detallado, el programa educativo, el cual para este año, por primera vez en México, se compone de diferentes programas orientados a diferentes mercados verticales o diferentes aplicaciones en el mercado audiovisual. Teniendo justamente los summits como programas nuevos, estos son toda la oferta justamente educativa que tendremos para la feria precisamente de México 2018. En donde podemos ver justamente Digital Signage Control Rooms como aplicaciones muy concretas, tenemos justamente para atender mercados verticales, bueno, Unified Communications también, como para atender a mercados verticales en particular, tenemos a Education, tenemos el mercado residencial y tenemos los eventos también, además del programa educativo ya conocido por ustedes de AVIXA. Ahora, ya revisando un poquito más a detalle cada uno de estos programas de oferta educativa, vamos a comenzar precisamente a brevemente hablar de cada uno de ellos. El primero que tenemos es el Digital Signage Summit México, el cual se realiza en colaboración con DSLATAM, DSLATAM, asociación justamente de Digital Signage, que promueve la adopción de esta tecnología en México y en América Latina. Este en particular es un summit o un programa que va a tener una duración de dos días, el día 15 y 16 de agosto, que sería el primero y el segundo día de la feria, y cuyo programa educativo ya está publicado dentro de la página web en tecnomultimedia.com.mx. El segundo programa que vamos a estar abordando como evento es el Control Room Summit, que también va a tener lugar el día 15 y 16 de agosto de este año, también día 1 y día 2 de la feria. La parte interesante justamente aquí es, esta es la segunda edición, la tercera edición, perdón, del Control Room Summit, el cual inició justamente como iniciativa el año pasado en nuestra feria comercial en Colombia, y con muy buenos resultados. Afortunadamente se logró precisamente contar con un programa educativo que atrajo bastante buena atención, tanto de algunos usuarios finales, de empresas especializadas, etcétera, con el objetivo de enriquecer los conocimientos sobre aplicaciones concretas de cuartos de control, que es precisamente también lo que buscábamos para este caso. En términos prácticos, parte de los temas que vamos a poder encontrar dentro de este Control Room Summit tiene que ver obviamente con la evolución que hemos tenido en la parte tecnológica en los centros de monitoreo, con la relación entre los centros de control y el factor humano, cuidar a los usuarios que normalmente pasan jornadas laborales completas dentro de este tipo de espacios, obviamente el poder pensar en centros de control para ciertas aplicaciones muy concretas, tal vez para centros de datos, el poder entender y obviamente conocer mucho más profundamente cómo es un centro de control al día de hoy cuando ya contamos con un mundo donde gran parte de la comunicación y de envíos de señales se realiza mediante IP. Hablamos también sobre, vamos a hablar un poco también sobre las tendencias que vamos a tener justamente en temas de monitoreo de señales en los centros de control, normatividad también por parte de AVIXA para aplicar sobre los propios centros de control y además entender algunas, información importante complementaria que tiene que ver con este mercado vertical y con esta aplicación en concreto, donde tenemos justamente temas como ergonomía, como software y manejo de cableado y como también la parte de diseño, recomendaciones, cómo planear justamente, digamos de manera eficiente e incluso cómo asegurarnos de que estamos cubriendo bien y también la parte también de manejos de temperatura, que también es un punto importante para este tipo de soluciones. Como siguiente summit o programa educativo que vamos a tener precisamente en la feria también, tenemos Education Technology Summit, el cual va a ser justamente un programa educativo de un solo día, el cual está planeado para ser el tercer día de la feria, el día 17 de agosto, y este en particular es un programa que justamente busca brindar una fotografía más amplia sobre todas las opciones tecnológicas que hay disponibles en el mercado de educación. Dentro de las presentaciones que vamos a tener disponibles en sitio, vamos a tener presentaciones por parte de Google, vamos a poder también contar con información por parte de expertos sobre cómo el rol precisamente de los departamentos de tecnologías de información y las herramientas en sí, han venido cambiando de rol y de relevancia para instituciones educativas, obviamente cómo se realizan las dinámicas de aprovechar la tecnología dentro del salón de clases y también llevándolo un poco a fuera del salón de clases, qué más opciones hay que revisar para entender justamente el ecosistema completo como tal. Además de también poder contar con, digamos, descripciones profundas de qué estándares y qué normas por parte de AVIXA son disponibles y útiles, o están disponibles y son útiles de manera inmediata para este mercado vertical. El siguiente programa educativo que vamos a tener justamente es el Live Event Summit, o el Summit justamente de eventos en vivo. Este también tiene una duración de un día, este va a realizarse el día 15 de agosto, primer día de la feria, y en particular lo que tiene justamente como objetivo es brindar contenido útil precisamente a los profesionales también de eventos en vivo, que de cierta manera tal vez todavía no habían estado tan cercanos a la asociación y a los programas de los mismos y a las ferias justamente que tenemos en particular en América Latina. Dentro de lo que vamos a poder compartir, digamos, dentro de este programa educativo, tenemos justamente considerado panel para analizar los tips y los recomendaciones hasta cierto punto de expertos en diferentes aplicaciones dentro del mismo mercado de eventos en vivo. Vamos a poder contar con talleres prácticos para practicar, para la redundancia, algunos de los puntos básicos precisamente de rigging, nudos e información justamente para uso de estructuras. Vamos a tener también en el programa educativo información relacionada con redes, redes, automatización, iluminación, video, y el rol obviamente de todas estas especialidades para mejorar una experiencia en sitio. Vamos a poder también analizar justamente cuál es el rol y el papel y la importancia justamente de un productor de eventos y de un jefe de escenario, además de también contar con información relevante con, digamos, con respecto a los estándares también de Avixa sobre o con la especialidad de eventos en vivo. Para atender al mercado justamente residencial, que también es una, digamos, es un mercado vertical interesante, vamos a tener un programa educativo que va a tener una duración de dos días. Dentro de lo que estamos considerando justamente de los temas en este summit, que sigue todavía estamos puliendo los últimos detalles del programa educativo, estamos justamente analizando temas como, o vamos a poder analizar temas como la importancia de la iluminación y su control dentro del mercado residencial, vamos a poder contar con análisis de casos de éxito, vamos a poder tener también una fotografía en términos de cuáles son los alcances actuales de la automatización residencial y un panel precisamente para poder analizar hacia dónde están, consideran algunos jugadores interesantes en la industria, hacia dónde consideran que va a estar moviéndose justamente el futuro de la automatización residencial, más obviamente también algunos puntos como la especificación de cierto tipo de proyectos mediante estándares de Avixa, aplicaciones también de audio, pero no nada más, digamos, audio ambiental, sino también poder pensar en entender mejor justamente el concepto de audio de buena calidad o el famoso high-end, es parte de lo que vamos a encontrar dentro de este programa educativo de Intelligent Home Summit. Vamos a contar también con un programa adicional justamente con el nombre Unified Communication Summit, este programa va a tener lugar el día 15 de agosto y este en particular está siendo desarrollado con la IMCCA, que es la Justamente Organización Internacional de Comunicaciones Unificadas. Todavía no, digamos, en términos de la información que estamos mostrando, tiene mucho que ver en términos de desarrollo de herramientas correctas y buenas prácticas, obviamente, para la definición de proyectos que, digamos, que tienen justamente como objetivo la mejora de la comunicación en ambientes corporativos. Y, pues, finalmente vamos a empezar a también ya analizar un poquito más a detalle cuál va a ser justamente el programa de formación profesional de Avixa, la asociación, Avixa Audiovisual and Integrated Experience Association. Les comparto algo interesante. En el caso justamente de este año, los programas educativos que vamos a tener disponibles precisamente para ustedes en nuestra Feria de México, todos van a tener lugar dentro del propio piso de exhibición. Lo que justamente estamos buscando es un ambiente mucho más de movimiento, más de afluencia y que en ese sentido ustedes mismos tengan la capacidad también justamente de, si lo planearon correctamente, puedan precisamente aprovechar al máximo los tiempos visitando el piso de exhibición, moviéndose tal vez a alguna de las charlas que les llaman la atención, volviendo tal vez para poder visitar los sanitarios de manera rápida o comprarse una botella de agua para volver a la sala. Entonces, estamos teniendo justamente esta dinámica que, si bien no es algo común, nos va a permitir encontrar prácticamente todas las actividades importantes del propio evento en el mismo salón. De manera que es importante que los tengan en mente. Como ustedes podrán ver justamente aquí en la parte superior, aparecen tres de los salones que van a estar albergando los propios summits, que creo que vamos a hablar de ellos. Y tenemos justamente el otro espacio que es el cuarto salón precisamente donde se van a alojar dos summits más en el propio piso de exhibición. Perfecto. Bueno, para continuar justamente ya con el programa y entrar de lleno al tema de la propia presentación, pues el objetivo es obviamente compartirles qué temas o cuáles van a ser las charlas que van a componer precisamente al programa educativo de Avicza. Estamos muy contentos justamente porque la primera charla justamente que compone este programa educativo es un entrenamiento para la certificación Dante. Dante es el protocolo justamente de envío de audio en red que ha tenido mayor crecimiento y aceptación en los últimos años. Y este protocolo fue justamente, digamos, creado por Audinate. Estamos contentos justamente porque este es directamente Audinate quien va a estar proporcionando el propio entrenamiento. Y no se compone nada más de un entrenamiento de un día, que en este caso es justamente la certificación Dante nivel 1. Les recuerdo que la certificación Dante se compone de dos etapas. Una es la parte de tomar el curso correspondiente. Y la segunda es obviamente ingresar a la plataforma en línea para realizar el propio examen. En este caso, obviamente, no estamos considerando todavía un espacio para la realización del examen dentro del propio piso de exhibición. Necesitaríamos tener algo parecido a un café internet con algo así como 80 computadoras. Y es demasiado espacio que tendríamos que desperdiciar en eso. Entonces, lo que estamos justamente buscando es otorgar justamente el curso que les permite acercarse a la certificación y que ustedes justamente el mismo día en casa pudieran hacer el examen para lograrlo. El examen no les debe tomar más de 60 minutos. A lo mejor es desvelarse un poquito justamente este día para poder alcanzar la certificación. Pero hay un objetivo importante del por qué les recomendaríamos que hicieran el propio examen ese mismo día en la tarde. La segunda charla justamente, tendencias y novedades de la industria audiovisual, es un análisis justamente presentado por Carlos Dalmarco, CTS y consultor precisamente de la industria audiovisual, tanto en tecnología como en negocios, con el objetivo de precisamente analizar de una manera mucho más ordenada qué es lo que estamos viendo en el mercado en términos de innovaciones tecnológicas. Qué es lo que estamos empezando a ver en el mercado como parte de influencia del mundo del consumo, qué es lo que viene tal vez del mundo de transmisión o de broadcast o de universos cercanos, por decirlo así, a la propia industria audiovisual. Y también los propios cambios tecnológicos que están influyendo de una manera directa en los negocios y en esta industria. Al día de hoy y para los próximos años. Y obviamente podiendo diferenciar sobre qué realmente de esto es moda y qué de esto sí es realizable o nada más es un, en México decimos un sueño guajiro. Entonces esta justamente es la segunda charla que tendremos el segundo día de la feria, el día 16 de agosto. La tercera que tendremos justamente es una charla que tiene por nombre oportunidades audiovisuales, más bien oportunidades audiovisuales en el mercado profesional para entornos de oficina. Y obviamente esta presentación justamente representa un análisis también de nuestro estudio de mercado más reciente, IOTEM, que busca justamente brindarles información bastante reciente en términos de lo que está sucediendo en el mercado al día de hoy. Brindando obviamente información sobre colaboraciones actuales o futuras y la propia evolución del famoso BYOD o Bring Your Own Device. Justamente cómo empieza a manejarse la transición hacia edificios inteligentes y a la adopción de sistemas de automatización de una manera un poquito más, un poquito más amigable por parte de los usuarios. Cómo hay ciertas justamente tecnologías clave que empiezan a servir justamente como gancho para promover el crecimiento en la industria audiovisual completa. Y obviamente entender cuáles son las oportunidades y los desafíos o los retos que empiezan a surgir ante precisamente este entorno cambiante. Esta presentación va a ser presentada, valga la redundancia, por Nelson Baumgratz, CTSD, Contra Manager de Brasil para VIXA. Y también Nelson fue instructor del año en 2012, si no me falla, para en ese entonces, Infocom International. Ok. Posteriormente tenemos justamente también para ese mismo día y aprovechando a Nelson en el mismo salón, vamos a tener justamente una charla que habla específicamente de sistemas de despliegue de video y su relación justamente con el ambiente en donde se utilizan. Existe una relación y muy importante que es importante cuidar entre la luz ambiental que se cuenta en un espacio, en una sala, ya sea una sala de juntas, una sala de reuniones, un auditorio, etcétera, y la luz generada por la imagen que se está utilizando para compartir contenido. La idea justamente es que conozcan y apliquen eficientemente cálculos para mejorar la experiencia de los usuarios. A todos nos ha tocado en algún momento entrar a una, tal vez, o estar en alguna presentación donde la pantalla o el proyector tal vez tienen un brillo demasiado alto o mucho más alto de lo que debería justamente y es imposible tener una visión cómoda sin tener el famoso efecto charolazo cuando deja uno de voltear a ver a la propia tele o a la propia pantalla. O a todos nos ha pasado tal vez estar en un cine con todas las luces apagadas y la película corriendo y notar cómo sutilmente alguien enciende su celular y sentimos que nos están lanzando la luz justamente de un flash y directamente a los ojos. Es justamente lo que busca explicar esta propia plática, el cómo evitar ese tipo de fenómenos y asegurarnos de que tenemos la mejor experiencia de usuario. Para el segundo día, el programa educativo de Avixa, que en este caso tendrá una duración de dos días únicamente, el tercer día de la feria, el día 17 de agosto, viernes, vamos a tener justamente el curso de la certificación nivel 2 de Dante, también proporcionada por Audinet. En este caso, justamente el curso es ligeramente más largo, por lo mismo se va a realizar en dos sesiones, cada una de una hora a 30 minutos, en donde los temas que se van a analizar es el controlador Dante, herramientas de configuración y de diagnóstico, cómo planear de redundancia, obviamente, en redes, de distribución de audio vía Dante, los conceptos justamente de reloj, latencia, unicast y multicast en el propio protocolo, los flujos, obviamente, de señal de Dante, y Dante vía también como concepto y herramienta. El objetivo justamente, si lo ven entonces, es que esta charla justamente aunada con la primera que teníamos mencionada en el propio programa educativo, tienen justamente el objetivo de poder tenerlos a ustedes visitando la feria un par de días justamente, dedicándole tiempo a hacer su examen, y al final de la semana que ustedes pudieran justamente terminar festejando con sus diplomas de la certificación Dante nivel 1 y nivel 2, con una cerveza el fin de semana, o con una copa de vino, dependiendo de cómo cada uno de ustedes se refiere a festejar. Nuestra séptima charla justamente que tenemos disponible es algo completamente nuevo que tendríamos en el programa educativo, y justamente empieza a voltear a hablar de lo que hablábamos hace un rato justamente, por ejemplo, con el cambio de nombre de Info, Avix. La charla justamente tiene el nombre de lo que debe saber sobre User Experience Design, o el diseño de experiencias de usuario. También lo van a ver mucho ejemplificado con las letras UX, User Experience. Dentro de los conceptos que vamos a analizar aquí, obviamente, es qué es justamente la experiencia de usuario y su diseño, cuál es el rol de un diseñador de experiencias de usuario, y por qué preocuparse por una experiencia de usuario, y luego, obviamente, dónde aparece ya ese vínculo de diseño de experiencias audiovisuales, y la industria audiovisual profesional. El objetivo justamente sería, para esta plática, el empezar a acostumbrarnos en esquemas de trabajo completamente diferentes, en donde la tecnología, las propias programaciones, interfaces de usuario, etcétera, todo eso es secundario, y lo que es justamente ideal es partir de un análisis importante del usuario de esas soluciones, como ese punto central e inicial, donde tiene que partir cualquier proyecto audiovisual que tengamos, ya sea de una manera fija o a manera de un evento temporal. Y finalmente, la última charla justamente que tenemos es diseñar los sistemas de audio para espacios de colaboración, basados en comunicaciones unificadas. Como justamente, ya varios de ustedes lo habrán notado, mucho de la, o más bien uno de los usos principales de la tecnología que nosotros proporcionamos a nuestros clientes, tiene que ver justamente con la capacidad de colaborar o de poder comunicarse con personas remotas. De manera justamente que el día de hoy, una parte importante de las inversiones de los clientes y usuarios finales, tienen que ver precisamente con eso, ese concepto, colaboración. El objetivo precisamente de este curso es el asegurarnos de que esa comunicación precisamente se realiza de una manera correcta. De manera que en esta charla, justamente lo que vamos a poder repasar o entender, es cuáles son los problemas y consistencias más comunes en audio dentro de salas de colaboración, justamente apuntando a soluciones en comunicaciones unificadas, cómo resolverlos y el justamente por qué es importante y fundamental el que nosotros entendamos que el uso de micrófonos o procesadores y elementos de alto desempeño terminan mejorando la experiencia de los propios asistentes. Esta justamente es una charla que la idea es que les ayuda a enriquecer tanto su propio conocimiento como darles argumentos también como para poder charlar sobre este tema con sus clientes. Y este es justamente el objetivo precisamente de esta charla y con esto concluye realmente el programa educativo que vamos a tener disponible por parte de Avicza dentro de la feria. Dentro de las actividades importantes que vale la pena obviamente mencionar, les recordamos que México cuenta justamente con uno de los grupos de mujeres más activos en particular y no solo de América Latina sino a nivel global y de hecho es uno de, digamos en América Latina, es el único de los países que cuenta con actividades del grupo de mujeres de Avicza un par de veces al año. Normalmente el primer evento es por ahí de febrero o marzo y el segundo evento es muy cercano a la feria. En este caso va a ser el primer día de la feria, el día 15 de agosto, un desayuno que será promocionado ya en las próximas fechas. Les recomendamos estar al pendiente como tal para tener más información al respecto. Y pues obviamente sí les recomendamos hasta cierto punto el aprovechar justamente acercarse a Avicza y formar parte de la comunidad. Si alguno de ustedes desea recibir más información puede mandarnos un correo a latinamerica.arroba.avicza.org o puede ingresar a la página membership.avicza.org Los programas educativos de los propios summits van a estar, están disponibles justamente ya para su registro inmediatamente. Si les recomendamos, estamos todavía en la etapa de continuar subiendo la propia información conforme la vamos definiendo. Están al pendiente en los próximos días justamente los programas educativos ya de manera detallada con los nombres y apellidos de los expertos que van a ser nuestros presentadores. Pero sí les recordamos obviamente que estén al pendiente. Varios de estos programas educativos van a tener un costo en caso de que ustedes los deseen tomar de manera completa. Como Lida mencionó, va a haber algunos premios para aquellos de ustedes que hayan estado justamente atentos en el transcurso de esta presentación. Y para todos los miembros de la propia asociación van a poder contar también con algunos accesos sin costo a algunas de las charlas. No a programas completos, pero sí a cierto número de pláticas. ¿Qué es lo que necesitan hacer? Obviamente ser miembros de la asociación o acercarse para convertirse en miembros a la asociación, a la stand de Avicza en los días justamente de la feria como tal. Les recordamos que además la parte interesante es que actualmente contamos con un esquema de membresía gratuito. El esquema, digamos, más sencillo de afiliación con nosotros no tiene un costo. De manera que sí les recomendamos denle un vistazo. Seguramente vale la pena. Pero pues obviamente con el objetivo de que empiecen a profesionalizarse y a aprovechar al máximo de los recursos que tenemos en la propia asociación. Y bueno, pues muchísimas gracias. Les recomendamos ir asegurando su lugar justamente en nuestra expo, tecnomultimedia.com.mx. Ya pueden iniciar su proceso de registro. Y pues ya con esto, a lo mejor, Lida, si podemos entrar a la parte de preguntas para ver si alguien quiere ganarse algún pase a alguno de los programas educativos, estaría perfecto. Claro, bueno, por acá nos preguntan que si es necesario registrarse o se puede llegar al salón directamente para las charlas de AVEXA. El programa, gracias, Lee. El programa educativo, digamos, hasta cierto punto, lo que te va a permitir es tomar, ok, empecé a explicarte mal, una disculpa. Es necesario primero que tú hagas tu registro a la feria. El acceso a la feria forzosamente tiene que realizarse en la página web que aparece en pantalla y con eso tú ya aseguras tu lugar justamente a la feria comercial. El programa educativo de AVEXA está a la venta cuando tú haces, o sea, está disponible para la compra cuando tú haces tu registro al propio evento completo, a la feria comercial. En caso de que tú no estés interesado en tomar el curso, más bien el programa educativo completo, tú puedes justamente como miembro de la asociación pasar al stand de AVEXA, identificarte como miembro. Para todos ustedes, digo, ya estarán, para todos ustedes que ya reciben comunicaciones por parte de AVEXA, acabamos de lanzar una aplicación. La app está disponible en la Google Play Store de Android y en la tienda de iTunes, en el caso de ustedes que tengan iPhone. Y la aplicación justamente es una aplicación de AVEXA. Para todos ustedes justamente que ya son miembros de AVEXA, pueden ingresar sus credenciales de acceso, las cuales normalmente son un usuario o su correo electrónico y el password. Y eso les va a generar justamente una tarjeta, digamos, identificadora como miembro. Para las personas que visiten la feria durante el propio, durante la, que visiten, digamos, el stand de AVEXA durante la feria y se identifiquen como miembros en el stand de AVEXA, van a poder llevarse unos vouchers o, digamos, si lo quieren ver, entradas gratuitas para ciertas pláticas de los summits, incluidos también para las pláticas del programa educativo de AVEXA. Lo que estamos analizando justamente es, o no analizando, sino lo que vamos a estar dando justamente para miembros, son boletos para que tú pudieras entrar a dos de las charlas del programa educativo de AVEXA sin costo como miembro de la asociación. Sin embargo, tú tendrías acceso únicamente a dos. Y obviamente siempre se da prioridad a las personas que ya están en la sala o a aquellas personas que a lo mejor justamente les interesaba el programa completo, de manera que adquirieron su paquete educativo completo. Si te interesa como tal el programa completo de la propia asociación, yo te recomendaría analizar justamente el adquirirlo en el propio registro a la expo. La verdad es que el costo es económico. Y en caso que sea un par de charlas en particular las que te llaman la atención, como miembro de AVEXA puedes ingresar, nada más dar recomendaciones, obviamente, llegar temprano. Y obviamente dependemos de la capacidad de las propias salas. Exacto, Sergio. Sí, tener muy presente que son cupos limitados y que es bueno asegurar su cupo desde que hacen el registro. Sergio, aquí hay una pregunta de Jorge Gim. Si quieres, yo la respondo y tú complementas o como quieras que procedamos. El pregunta, ¿dónde puedo conseguir el programa entero de las conferencias? Ah, perfecto. ¿Quieres tú platicar y yo lo complemento? Es correcto. Sí, bueno, Jorge, para todos los interesados, el programa completo de las conferencias está en el mismo sitio que les está compartiendo Sergio en la pantalla. En el menú superior hay una opción de seminarios y foros y ahí se despliega toda la programación. Como es una programación tan extensa, tenemos una programación por salón. Entonces está Control Room Summit, Digital Science Summit, Education Technology Summit y así sucesivamente. En cada menú se despliega el listado de conferencias y conferencistas en los casos que ya tenemos el programa completo. Digamos que los programas que aún faltan, que son Intelligent Home Summit, Unified Communication Summit y la Event Summit, esto en los próximos días también va a estar publicado. Entonces allí encuentran toda la programación. Y bueno, específicamente la de Avicza, si quieres, Sergio, hay un programa de formación profesional. Exactamente, todo el programa de formación profesional Avicza está en esta pestaña, en este menú que les está mostrando, Sergio, con toda la información, las descripciones, el número de la sala y todas las opciones también para hacer su registro. Entonces aquí es donde pueden encontrar toda la información del programa educacional completo. Sergio, ¿quieres complementarle? Efectivamente, Jorge, como ya lo mencionó Lida, esa información en particular del programa de Avicza ya está disponible. Por disponibilidad justamente de los propios presentadores, estamos teniendo que hacer un par de ajustes mínimos en términos de cambiar las charlas de un día a otro, pero son ajustes mínimos. Y estamos obviamente aprovechando para complementar la información conforme tenemos el nombre, no el nombre, sino conforme tenemos justamente ya la confirmación de los conferencistas para participar y nos comparten obviamente también su información. Esa información obviamente ustedes la van a ir apareciendo, la van a ir viendo aparecer en pantalla en los próximos días. Yo diría que justamente si ustedes vuelven a ingresar, tal vez para el día viernes ya hay mucho más información que va a estar disponible. Así es, deben estar muy atentos. Igual en nuestras campañas de email y nuestras redes sociales, estamos actualizando siempre cada novedad que hay con nuestro nutrido e interesante programa académico que tendremos. Sergio, tenemos otra pregunta que dice, ¿habrá puntos C.U. para los cursos y sesiones de Avicza? Punto C.U. para los puntos de Avicza. Estamos justamente analizando, lo más probable es que varios de las charlas sí tengan unidades de renovación, pero estamos todavía, digamos, revisando. En particular, una preguntota. ¿Quién nos hizo la pregunta? No sé, aparece alguien registrado como tu usuario, pero supongo que con alguien que compartiste el link, entonces en la plataforma sale tu nombre. Ah, perfecto. Bueno, ok, nada más para a lo mejor redondear la propia pregunta. Los famosos puntos R.U. o unidades de renovación son justamente puntos que necesitan juntar las personas que cuentan con certificación CTS para renovar su propia renovación al cumplidos los tres años de contar con ella. Estamos justamente analizando y específicamente todas las charlas que suelen estar disponibles para brindar unidades de renovación son aquellas que en particular analizan temas técnicos. Yo creo que esa información la vamos a tener disponible en una semana y media, algo por el estilo. No todas van a dar unidades de renovación. En particular, yo sí les puedo anticipar que las que tienen que ver más con oportunidades de mercado, novedades y tendencias en la industria o experiencia de usuario, esas no van a brindar unidades de renovación. Las que pudieran dar unidades de renovación son las de Audinate de Dante, la de justamente luz ambiente y luz de imagen y probablemente las de comunicaciones unificadas. Pero eso vamos a estar publicando y con seguridad notificando ya el día del propio curso. Bueno, aquí nos aclararon. Es Sergio Gaitán, el auténtico. El que está haciendo las preguntas. Claro, ok. Y para que yo no caí en cuenta tampoco. Ok, ok. Bueno, un talo de mi papá que está por ahí. Es correcto. Sí, pues mira, Sergio, no sé si la pregunta era específicamente lo que tú mencionas porque él en la pregunta dice .ceu. No sé si es lo mismo. Ah, ok. La unidad justamente de medida de las puntos de renovación es RU. Y lo más probable es que por tratarse precisamente de charlas breves en el rango de una hora y media o dos horas, estén brindiendo como máximo dos unidades de renovación. Lo más probable es que estén dando una o dos unidades de renovación, lo más parecido a un webinar en términos de entrenamiento. Normalmente la manera en la que se reparten las unidades de renovación es, digamos, una por hora, dependiendo obviamente de qué tan técnico es el tema. Ok, perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de Jorge. Si va a haber un BUD para hacer el examen CTS. No. De momento el examen CTS únicamente puede realizarse en los centros de evaluación Pearson, que es el método de evaluación convencional principal, el cual, digamos, que hasta cierto punto afortunadamente Pearson cuenta con centros de evaluación en toda América Latina. Y, digamos, las segundas dos opciones en términos de evaluación pudiera ser nuestra feria en los Estados Unidos o nuestra feria en Europa, ahí es sí. No contamos todavía con la oportunidad de realizar el centro de evaluación en particular en las ferias en América Latina, sobre todo también porque tiene mucho que ver con masa crítica. En el momento en el que logramos justamente, a lo mejor, que más personas muestren un interés precisamente por hacer los exámenes en sitio, será mucho más sencillo para nosotros el poder analizar y tratar de poner un punto de evaluación en la feria, posiblemente dentro del stand de Avixa o revisándose en alguna sala contigua o algún espacio contiguo. Muy bien. Tenemos una pregunta de Carlos Flores Morales. Dice, ¿hay algún tipo de membresía para tres personas que trabajamos con equipos de audio y video? ¿Tienes material educativo de cómo los miembros podemos tener acceso para quienes iniciamos en este tema? Claro. Muchas gracias, Carlos. Sí, afortunadamente, actualmente, o más bien, dentro de los cambios que vinieron de la mano cuando hicimos el cambio en septiembre del año pasado de Infocom a Avixa, el siguiente, el primer punto fue un cambio visual y un cambio de nombre y un cambio de mensaje muy claro. El segundo cambio justamente vino o entró en vigor en este año literal, el primero de enero de este año, en donde contamos justamente con un esquema de seis diferentes tipos de membresías. Tres de esas membresías son precisamente pensadas para individuos o personas, digamos, únicamente. Obviamente, como están conceptualizadas o para, pensemos, en un banco tal vez que pudiera no tener interés en tomar una membresía, pero tal vez sí su gerente de audiovisuales, en donde él pudiera tomar una membresía individual o tal vez una persona que trabaja por su cuenta y es un freelancer, ¿no? Ya sea de eventos en vivo o programador independiente. Y tenemos otras tres justamente membresías que están disponibles pensadas justamente como para empresas. La más pequeña está pensada justamente como para equipos o empresas, digamos, todavía en categoría pequeñas e incluso algunas medianas. La membresía justamente tiene el nombre bronce. Si quieres, ahí lo que podemos hacer es platicar al terminar este webinar o cuando tengas oportunidad o mándame un correo con tus datos a... Fíjate, cometí el error de no poner mi correo electrónico en pantalla, pero pueden mandarme un correo a de hecho voy a aprovechar para poner justamente mi correo en pantalla para aquellos que pudieran tener la duda. Disculpa, Sergio. También se los estoy enviando a todos acá por la plataforma de preguntas para que lo tengan ahí a la mano. Ah, excelente. Bueno, también para aquellos justamente que siguen atentos a la pantalla, ya vieron aparecer justamente mi correo electrónico. Si quieres en particular, Carlos, para atender a tu duda, mándame un correo y platicamos. Pero sí, parte de los beneficios que vienen de la mano de la membresía es obviamente un programa de educación en línea, el cual busca llevarte precisamente desde los niveles básicos para que puedas ir avanzando y especializando. Muy bien, y tenemos una pregunta de Basti Herrera. Pregunta, ¿habrá algún beneficio de Avicza al volverse miembro durante la feria? Mira, Basti, ¿cómo estás? No vamos a poder tener un 2x1, un 3x1 en las membresías. La verdad es que las membresías como tal para América Latina ya traen un programa bastante atractivo en donde aquellas empresas justamente que pertenezcan a países en desarrollo, como lo son algo así como el 85% de los países en América Latina, pueden tener acceso a precios descontados bajo ciertas condiciones en la propia membresía. Digamos que los beneficios para miembros en el propio evento vienen más bien ligados a obtener lugares dentro del programa educativo. Si te interesa hasta cierto punto analizar que tú y Paco tomen la membresía, a lo mejor más bien lo que vale la pena es platicar un poquito más en concreto, porque además justamente de los cursos básicos que le mencionaba yo a Carlos que tenemos disponibles dentro del programa educativo, actualmente las membresías empresariales de Avicza brindan a cierto número de personas, dependiendo del nivel de membresía que tomen, prácticamente acceso a todo el contenido educativo que tenemos disponible online, sin costo adicional. ¿De qué depende? ¿Cuántos lugares? Depende del tipo de membresía. Algunas empresas pueden tener 5 con la membresía más pequeña y algunas empresas pueden tener 50 de estos lugares elite, por decirlo así. Perfecto, Sergio. Hay otra pregunta de Carlos, pero como él se va a comunicar contigo directamente para este tema de la membresía, si él tiene también una pregunta sobre las actividades de Avicza específicas en México, y lo que le recomendamos es que en ese mismo correo entonces te direccione para solicitar esa información. ¿Qué parece si pasamos entonces ahora a nuestro turno? Hacerles nuestras preguntas a nuestra audiencia. Adelante, y nada más a lo mejor para complementar, todas aquellas personas que tengan interés justamente en las actividades de Avicza el resto del tiempo en América Latina y en México, mándanos un correo y con gusto les compartimos más información. Obviamente, la feria es nuestra actividad central, digamos, del año, pero no es la única que tenemos, obviamente, ¿no? Y adelante. Listo, Sergio. Entonces, bueno, atentos todos. Vamos a lanzar varias preguntas. Van a ser 5 preguntas. Obviamente, vamos a dar un tiempo prudente para ir respondiendo cada una. La primera persona que responda la pregunta correcta en nuestra plataforma, es decir, nos llega la respuesta correcta a nosotros, esa primera persona es la que va a ganar la cortesía. Entonces, muy atentos, vamos a lanzar ahora la primera pregunta. Recordarles que ustedes pueden recibir esta cortesía y decidir en qué salón educacional usarla. Es decir, si la reciben y ustedes dicen, quiero ir a Avicza o quiero ir a la Event Summit, etcétera, ya es algo que podemos gestionar internamente para que ustedes tengan más flexibilidad de aprovechar el contenido que ustedes quieran durante la feria. Entonces, atentos todos. Voy a enviar la pregunta en este momento en el chat y la voy a leer. ¿Cuándo se convirtió Infocom en Avicza? Vamos a dar unos segundos para recibir sus respuestas. ¿Cuándo se convirtió Infocom en Avicza? ¿Mes y año? Tenemos aquí a un ganador, Joaquín Romo, septiembre de 2017. Fue el primero que llegó su respuesta. Otras personas también respondieron justo después de él, pero es la primera respuesta recibida. Así que a Joaquín le estaremos dando nuestra cortesía. Nos comunicaremos con usted próximamente para asignarle entonces esta cortesía. Le voy a poner acá una respuesta para que podamos tener control sobre esto y le agradecemos por estar muy, muy atento a nuestra presentación. Perfecto. Nada más para complementar. Joaquín, además de buen amigo, es uno de los dos CTSI que tenemos en México. Joaquín, hay una persona que quiere ser el tercero. Entonces, por ahí te pongo en contacto luego con él. Perfecto, listo. Vamos a lanzar entonces la segunda pregunta. La voy a leer inmediatamente. La mando por el panel de preguntas. Y recuerden, primera respuesta correcta tiene la cortesía por haber sido la primera respuesta correcta que recibimos en el chat. Ya como Joaquín tiene una cortesía, pues si quiere igual participa, pero le demos la cortesía a una persona adicional para que más personas puedan disfrutar de este programa educacional. En este momento va la segunda pregunta. ¿Qué significa AVIXA? Unos segundos para recibir las respuestas. Recuerden que es el nombre de la sigla de AVIXA, la que nos deben enviar acá en este momento como respuesta. ¿Qué significa AVIXA? ¿Cómo van, Andy? Sergio, no. Yo creo que los corchamos, como decimos acá en Colombia. Están seguramente metiéndose rápido a Google, escribiendo AVIXA. A Google, es correcto. En esos deben estar en este momento. Bueno, aquí ya tenemos unas respuestas entonces que ya recibimos en este momento. Tiene que estar bien escrita. Ese es un criterio, el primer criterio, además de ser respuesta correcta. Entonces, aquí tenemos a José Alberto Reyes, Audiovisual and Integrated Experience Association. La escribió perfecto, con sus mayúsculas, sus minúsculas, y su buena ortografía. Entonces, a él le vamos a otorgar entonces también la cortesía. Muchas gracias por estar atento. Bueno, vamos a nuestra tercera pregunta. Aquí está, igual, misma dinámica. Les leo la pregunta y se las paso acá por el chat. Vamos a ver. Entonces, aquí les voy a leer la pregunta. ¿Qué tipo de membresía tiene el mayor porcentaje de miembros de AVIXA? Ahí está ya la pregunta en el chat. Unos segundos para que vayan respondiendo, por favor. Eso específicamente se refiere a qué tipo de perfil. Listo, aquí ya tenemos una respuesta. Basti Herrera, Integradores. Ok. Felicidades a Basti, que se llevó entonces el tercer lugar para uno de los... Perfecto. Aquí ya le puse cortesía. Bueno, y vamos a nuestra siguiente pregunta. Esta es un poco más compleja. Deben estar atentos a responder muy, muy acertadamente. Y ya vamos acá. Aquí la siguiente pregunta. Mencione tres mercados verticales que consumen sistemas audiovisuales. Recuerde que es mencionar tres mercados verticales. Según la presentación que hizo Sergio. Bueno, aún no recibimos respuestas. Esta es toda parte de la presentación que hizo Sergio de los mercados. Ok. Les voy a dar un tip muy sencillo. Pero los summits, obviamente, o los programas de los summits que vamos a tener, buscan atender o a mercados verticales o a aplicaciones concretas y diferenciadas de la industria. Claro, aquí ya tenemos algunas respuestas. Te pido que tú me ayudes, por favor, indicándome si recibimos la respuesta, porque tal vez no está exactamente como la hayamos presentado. Entonces, tú tienes la última palabra. Aquí tenemos a Carlos Flores que nos dice corporativo, educación, hospitalidad. Listo. ¿Está correcta? Sí. Listo. Muy bien, Carlos. Aquí te lo envío en privado con tu cortesía. Y vamos a nuestra última pregunta. Misma dinámica. Atentos, por favor. Esta es nuestra última cortesía que otorgaremos el día de hoy. ¿Quién es el creador del protocolo, Dante? Ahí ya está la pregunta en el chat, en el chat de preguntas. Aquí ya tenemos un ganador o ganadora, discúlpame, que no sé si a quién correspondería. Johnny Guzmán, Audinei. Bien, entonces. Muy bien. Johnny, felicidades. Entonces, te llevaste el quinto acceso a uno de los programas educativos. Es correcto. Entonces, Sergio, por nuestro lado, esas eran las preguntas para nuestra audiencia. Tal vez dar un chance acá si tienen alguna pregunta adicional nuestros participantes, para que aprovechemos ya un par de minutos más antes de que terminemos acá nuestra presentación. Si no recibimos más preguntas, ya tú, Sergio, con lo que quieras concluir, entonces, esta presentación del día de hoy. Muchas gracias, Tim. Bueno, realmente, por mi parte, más bien al contrario. Un agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos y un recordatorio. La feria como tal, justamente, de Tecno Multimedia Info con México, sigue todavía en una etapa de crecimiento. Es, obviamente, un momento cómodo como para justamente aprovechar, visitarla y pasar a saludar a los buenos amigos que uno va haciendo en el camino, etc. Y, pues, obviamente, para tratar también de dedicarse un poco de tiempo al entrenamiento continuo. Sin embargo, esta industria es tan dinámica, justamente, y, de hecho, justamente, eso tiene que ver un poco con el cambio de nombre de Infocom a VIXA. Y la industria es tan dinámica y tan diferente a lo que era hace 16 años que decidimos tomar el nombre de Infocom International. De manera que no podemos, tampoco, quedarnos confiados de que ya sabemos todo lo que hay que saber. Esta industria nos exige, precisamente, que estemos preparándonos todos los días consumiendo fichas técnicas, artículos, casos de éxito, white papers, información complementaria, tal vez, de estudios de mercado, tendencias de consumo. Y, obviamente, también, que nos, que, que, perdón, me estaban llamando justo ahorita. Y, obviamente, pues, a cierto punto debería ser parte cotidiana de nuestro día a día el dedicar tiempo a la parte de entrenamiento. Asegúrense, justamente, que aprovechen al máximo las opciones. Muchas de esas opciones, la verdad es que no cuestan nada o si cuestan, cuestan muy poco. Una parte importante es lo que los fabricantes y empresas de distribución ponen, digamos, cerca de ustedes en términos de entrenamiento. Y otra parte también, a cierto punto, pues, son opciones de entrenamiento que pueden encontrar dentro de webinars similares a este, pero, obviamente, con un enfoque más, mucho más técnico. O los propios cursos complementarios. Entonces, aprovechen, acérquense a la propia asociación. Contamos con varios programas que pudieran no tener ningún costo para ustedes. Y, sobre todo, sabiendo que, hasta cierto punto, las cosas empiezan a llevar a un nivel de competencia, en donde los mejor preparados son los que van a terminar cosechando los mejores frutos. Muy bien, pues, yo creo que, no siendo más, Sergio, muchísimas gracias. Agradecerte a ti por toda esta información, por tu excelente presentación. A las personas que nos acompañaron el día de hoy, recordarles que todos van a estar recibiendo la grabación, que son las memorias del evento, que para cualquier información adicional pueden comunicarse con Sergio. Si ya tienen su correo que les compartimos, igual si escriben a la organización del webinar, respondiendo a uno de los correos que les llegó, pues, redireccionaremos la información también para él o para la organización del evento. Así que, a todos, muchísimas gracias, Sergio. Pues, te deseo un feliz día y muchísimas gracias por tu tiempo y por la presentación. Al contrario, muchas gracias a Tilly, muchas gracias a Vila de América. Y gracias a todos por acompañarnos. Esperamos, nos vemos en agosto. Nos vemos en agosto. Gracias y feliz día a todos. Hasta luego.